Me Dijeron Pero aunque es mentira que tú la dejas, que la quieres todavía, que son pareja, que tú vives donde vives y estás contento De lo que me prometiste parece un cuento Yo no creo pero escucho lo que me dicen Pasa el tiempo, siguen juntos, serán felices Dicen que si me quisieras vivirías conmigo Pero ese día tu mujer, que está contigo Y que es feliz Que sigo sola y a esperar por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Dicen que soy la misma y es el mismo amor Que no te olvido y que mi corazón sigue creyendo que me amas Por eso Pregunto Me doy cuenta que no puedo cambiar mi suerte Y parece que sería como perderte Sé muy bien que la esperanza no la he perdido Pero ese día tu mujer, que está contigo Pero ese día tu mujer, que está contigo Y cae en mí Que sigo sola y a esperar por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Dicen que soy la misma y es el mismo amor Que no te olvido y que mi corazón sigue creyendo que me amas Pregunto Pregunto Y cae en mí Gracias por ver el video